Gracias por quedarse con nosotros, esto es Academia de Padres, recuerden siempre mantener la sintonía por supuesto por Televida, el canal católico de la familia y como no, a través de las redes sociales Academia de Padres TV, Facebook e Instagram Señores pues hoy nos ocupa un tema muy interesante, tenemos una pareja acá que va a compartir con nosotros su experiencia de como hace, de como llevan su realidad, pero también como hacen una labor pastoral juntos y nos acompañan en esta ocasión nuestra querida Magdalena Viola y su esposo Ismael de la Rosa y son de la Pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo Bienvenidos, bienvenidos acá a Academia de Padres Bueno esta es su casa, nosotros somos familia también y nos encantaría escucharle como se hace Viola y Ismael, quienes son, como se conocieron, cuantos hijos tienen y como llevan a cargo esta labor de ser los representantes de Pastoral Vida y Familia Para contestarte como nos conocimos, nosotros nos conocemos desde que éramos pequeños Sí Anda Desde la escuela, nosotros estudiamos juntos Y nos flecharon ya después que terminamos el bachillerato Entonces yo vine a estudiar medicina y Magdalena se quedó un poquito más tiempo allá Pero Magdalena se me fue para un convento Anda, venga Se me fue Yo automáticamente digo, con el jefe, no Lucho Pero ya después lo que me tocaba, me tocaba Y gracias a Dios ya decidió volver Aunque te quite Te toca Y me tocaba Qué bueno Así es, el Señor nos había escogido ya y para la vida de matrimonio Decimos siempre, bueno no es cualquier matrimonio, el Señor tiene un plan con nosotros Y lo va haciendo realidad, y nosotros nos mantenemos ahí a la escucha de él Ya, por dónde quiere que caminemos Tenemos dos hijos, hermosos Tenemos una Guarita, dígale bien, guarita a su madre Claro Este, Ismagdi, de 19 años E Ismel, que de 13 años Ismel estudia en el colegio Calasanz Ismagdi está en la universidad Estudia psicología Y ahí vamos pues, caminando ¿Cómo se hace? Pues yo, los niños están de 10 hacia abajo ¿Cómo se va haciendo una familia ya con adolescentes jóvenes? ¿Cómo maneja la realidad? Esa etapa tan linda Sí, sí, es una etapa preciosa realmente Bueno, ya vivimos la adolescencia con Ismagdi Ya está en juventud temprana Y ahora la preadolescencia con Ismel Bueno, nosotros hemos ido aprendiendo La necesidad de hacer los ajustes Que son necesarios para las edades Entendemos que nos ha ayudado mucho Nos ha ayudado mucho el hecho de que Desde pequeños hay límites Hay normas en la familia Y entonces, a medida que han ido creciendo Las normas tienen que ir como modificándose Adaptándose a la etapa en la que están Y esa comunicación que siempre en la familia Y entendemos que, bueno Ahí para la gloria de Dios Vamos caminando Ya 21 años Eso te iba a decir, Ismael 21 años ¿Cómo lo logra uno? Ya tú Tú casi vas para ahí No, me falta todavía un camino Iluminan ese camino Bueno, hemos logrado 21 Y esperamos 50 Que no se cuenten Amén, que así sea Con la gracia de Dios nosotros podemos Perseveramos Lo primero es creer Que el matrimonio Es una forma de vida Y creo que es la más correcta Y es la ideal Ante Dios No porque seamos perfectos Pero Buscamos siempre la perfección Porque ese es el cristiano Buscar la perfección Claro No la encuentras Pero la buscas Exacto Se la idea Y en el matrimonio Hacemos eso mismo Y justo La familia va al ritmo Como papá y mamá van Así es Exactamente Así es Si hay una estrecha comunicación Si hay una estrecha colaboración Entre ambos Así camina Así mismo Y si la familia toma curso De esa manera Así es Los hijos La familia En sí Depende De la cabeza Depende Del matrimonio Pues respondiendo también Un poquito a lo que dices Cómo vivir Esos 21 años ¿Verdad? Cómo lograr Ir Vivir esa trayectoria Y sentirnos que Bueno Nos amamos más Que al principio O sea El amor va El amor El Señor Lo va renomando Cada día Entonces es como el buen vino ¿Verdad? Que a medida que se añeja Pues se pone mucho más Sabrosa Sabrosa Creemos nosotros que nos ha acompañado Nos ha ayudado El hecho de que Desde que nosotros éramos novios Hablábamos Del proyecto de matrimonio Y de familia Que nosotros queríamos tener O sea El tener como la visión clara De que queremos Como matrimonio Nos ha ayudado También el hecho de que Desde novios también Tener a Dios Con nosotros Yo digo que es un plan de Dios Porque en ciertas edades Que uno tiene como toda la inmadurez Y todo esto Tener y darle Como esa importancia A Dios en nosotros E ir al Santísimo A orar como novio Uno de los lugares de encuentro El Santísimo Nosotros decimos No, pero es que el Señor Tiene un plan con nosotros Ahora O sea En la madurez del matrimonio Nosotros decimos Pero si nosotros Nos podemos admirar Lo que nosotros hacíamos Sin tener ahí Una gente que diga Mire, usted tiene que hacer esto Tiene que hacer esto Como novios Ya nosotros Querer ir construyendo Ese matrimonio Que queríamos Claro Eso es muy importante Entendemos nosotros Para nuestro proceso Y desde el principio Que inició el matrimonio Nuestro invitado especial Nuestro invitado especial En esa boda El Señor ¿Ve? Tener a Jesús Ahí como invitado De honor De ese matrimonio Y a María Y ellos empoderarse Del matrimonio Y decir Con ustedes Vamos a caminar Y lo sentimos Día tras día Entonces Entendemos que nos ayudan Propiamente ustedes Reflejan eso ¿No? Ustedes son pilares Y no creo que sea Coincidencia Que pertenezcan ahora A una pastoral De familia Y vida En la arquidióces Y cuéntanos un poquito Qué se desarrolla allí Qué hacen Cuál es la función Qué se encarga La pastoral familiar Bueno La pastoral familiar Es la acción evangelizadora Para acompañar a las familias A vivir la misión Que le corresponde a la familia Que es ser pequeña Comunidad Ser iglesia doméstica Entonces Lo que hacemos Es que desde la familia Llevamos el mensaje A las otras familias Ayudamos a las familias A encontrar y a entender Cuál es el plan Que Dios tiene Con tu familia Cuál es el plan Que Dios tiene Con la familia Cómo Criar nuestros hijos Que es parte ¿Verdad? De la misión de la familia Cómo crían los hijos En valores Entonces Acompañamos las familias En sus diferentes etapas En sus diferentes situaciones Estamos ahí En apoyo A las familias Se iba a preguntar Porque Alguna persona Se nos ha acercado Y nos comenta Bueno Yo no soy parte De la pastoral familiar De mi parroquia Porque yo veo Que las familias Que están ahí Son una familia perfecta Y las familias Que son Bueno Que están ahí Que usted la ve Que son familia ejemplo Y la mía No es como tal Entonces yo No me acerco Porque como que Siento cierta vergüenza A esos A esos Que piensan así Qué mensaje Hay que darles Concretamente Ustedes que están En ese equipo coordinador Que a los que están Pastoral familiar En las casas En la familia Llevar El mensaje De que no somos Perfectos Para nada Aunque se ve Aunque parezca Lo que pasa es Que tenemos que dar Un testimonio El testimonio De familia ¿Acaso Nosotros no tenemos Detalles? Es imposible No tenerlo Lo tenemos siempre Ahora ¿Cuál es la diferencia Tal vez En una familia Que está En estos Trabajos Y otra que no lo está Es Cómo maneja Los detalles ¿Tengo la herramienta O no la tengo? ¿La uso O no la uso? Es la diferencia Entre una familia Que dicen Perfecta Y otra que no es Perfecta O que se dice No ser perfecta Claro Realmente Como dice Ismael O sea No somos familias Perfectas Las que estamos Trabajando Estamos sirviendo Con muchas debilidades O sea Sí Con la visión Y el deseo Y el trabajo Y el esfuerzo De ser Perfectos Porque a eso Nos manda El Señor ¿Verdad? Que seamos perfectos Tenemos como norte La Sagrada Familia Y a veces Cuando tenemos Ciertas situaciones ¿Qué hubiese ocurrido Con esta familia En esta situación? Entonces vemos Desde esa luz ¿Verdad? Y sobre todo Desde la palabra Desde la oración ¿Qué hacer Ante ciertas situaciones? Entonces ¿Qué decirle A esas A esas familias? Decirles Que primero Es eso Ver que no No somos perfectos Y segundo Decirles que Invitarlos O sea No está Limitado El servicio Para las demás Familias El que Tenga que verse Una familia Dice que perfecto O sea Todo el que quiere Servir Bienvenido Y lo bonito Y la gracia Es que Una vez que nos Decidimos servir Como el Señor Se ve encargando De ir poniendo De crear Las condiciones Que Él entiende Que tiene que tener Esa familia Para servir Es lo que ha ocurrido Con nosotros El Señor Ha ido Construyendo En nosotros La familia Que Él quiere Que modele A los otros Que el matrimonio Si se puede Que la familia Si se puede Cuando tiene como centro A Cristo Entonces la invitación Es ven Acércate A tu parroquia Que tenga miedo Ven Da el paso Inmediatamente Da el paso Seguro que va a encontrar Claro que si Y en el servicio Mismo se va formando Y el Señor Transformando Como hablan Estamos hablando De las familias De lo que debe de tener ¿Cuáles son los mayores retos Que ustedes ven De esas familias Que están en la parroquia De esas que se acercan Pidiendo consejo ¿No? Pudiera ser O de lo que ustedes ven Desde allá afuera Que más afecta Nos afecta En el día de hoy Los mayores retos De la familia En la formación De los hijos Y mantener Ese testimonio Ante los hijos Por ejemplo ¿Por qué Hay tan pocos Matrimonios? Es una pregunta Que hacíamos Nos hacemos Siempre En pastoral Es que tal vez Estamos dándole A los hijos La imagen De que el matrimonio No es bueno Eso es un reto Nosotros Tenemos un reto Como padre Decirle Hacerle ver A los hijos Que el matrimonio Es bueno Que el matrimonio No es una cárcel Que el matrimonio No es una cadena Que el matrimonio Es una bendición Vamos a dejarle ver Eso es un reto Grande que tenemos Sí, sí, sí Y después viene Todo lo que es Formación Y todo lo que es El día a día De los hijos Ver esas etapas Cada etapa Que va Que va En su crecimiento Así es ¿Y qué más? ¿Qué en realidad encontramos? Agregar también Así como A medida que vamos Encontrando personas Compartiéndonos Sus situaciones Nos damos cuenta También De muchas familias Que Está confundida Se confunde Muchas veces Sobre todo Los padres A veces Queriendo ser Tan cercanos Tan buenos Tan amigos De los hijos Se pierden En los límites Que la familia No puede perder O sea Perdemos a veces De vista Eso De que Hay límites Y a veces Por estar Que somos amigos Que somos amigas A veces cruzamos Ese límite Que debe Ocurrir Y entonces Nos perdemos En la orientación Nos perdemos En el mensaje La misma comunicación Que tenemos Con ellos O sea Son situaciones A veces También de la pareja O sea Son situaciones A veces Del matrimonio Que por supuesto Afecta A los hijos Matrimonio Con conflictos Que Como Tengo conflictos Con mi esposa Soy más cercano A mi hija O a mi hijo Y entonces Hago alianza Con el hijo Con la hija Y crea Ciertas situaciones En la familia Ciertos conflictos Que a veces Hay hasta que intervenir Entonces es cierto El que La pastoral familiar En la parroquia Desde la arquidiócesis No está Exclusivamente Para aquella familia Que están Llevándose bien O que están perfectas Entonces yo quisiera Que ustedes nos tocaran Porque hay muchas dificultades A lo interno De la familia Encontramos situaciones Familias que No se entienden Padres que O se están por separar O están separados Hijos que Irrespetan A sus hijos Vemos en las redes sociales En diferentes medios Hay muchas situaciones Padres que No están O están ausentes Estando en casa Muchas veces Inclusive Para esas familias Esas que Que quizás necesitan Más ayuda Y más acompañar Que cualquier otra O cualquiera Como el caso Quizás de la de ustedes Que está llevando Quizás medianamente Vamos a decir O bien Las cosas Para esas familias Que están en esas circunstancias ¿Qué mensaje Tiene la pastoral Familia y vida La arquidiócesis De Santo Domingo Para aquellos hermanos Que están viviendo Y pasando esta realidad Bueno lo primero es Buscar de Dios Eso no se puede quedar Una familia Que vive De espalda a Dios No solo eso Va a ocurrir Son muchas otras cosas Que la familia Va a vivir Lo primero es Buscar de Dios Permitirle a Dios Hacer su obra En la familia Porque ese es otro tema A veces si le damos La entrada Pero a mi manera Y como yo quiero Entonces a veces El Señor pues entra Y entiende Que tiene que hacer Ciertas acomodaciones En la familia Te lo dice A través de la oración Pero tú rechazas Esas orientaciones Que el Señor Directamente te está dando Entonces como Lo primero es eso Esa apertura Esa apertura Y ese contacto Esa comunicación Directa con Dios Que tiene que tener La familia Eso es lo primero Lo segundo Es la comunicación Que tiene que existir En la familia Primero la detección Hay que detectar Hay que saber Qué es lo que me está Causando la crisis Qué es lo que está Ocurriendo O sea Cuál es Qué es lo que pasa Después que somos Conscientes De lo que está Ocurriendo No Lo que pasa es Que nosotros No nos estamos Sabiendo No estamos Trabajando Adecuadamente O viviendo La etapa Ahora De este chico Adolescente Con su rebeldía Con sus situaciones Nosotros seguimos Con las mismas normas Que teníamos antes Y esto es el conflicto O sea Primero detecto Qué es lo que está Ocurriendo En la familia Y entonces Voy al abordaje Directo de esto Viene ahí La comunicación Es necesario Sentarnos Y conversar Es muy importante A veces la comunicación Creemos Que nos comunicamos Adecuadamente Uno en el comedor Y otro en la cocina Y te digo Y tú me dices Y tal No Si tenemos que conversar Sobre un tema Tenemos que estar sentados Como iguales Tanto papá Con hijo Como papá Y mamá O sea Ambos padres El esposo La pareja Es como Tener una conversación Y una comunicación Que permita Primero que sea efectiva De manera Y asertiva En qué momento Qué es lo que digo Cómo lo comunico Y sobre todo Tener mucha escucha Más que todo Lo que digo Es la escucha La escucha De lo que me dice verbalmente Y lo que me dice también Con sus gestos O sea Lo no verbal Hay que también Escucharlo Para poder Entender al otro Y poder Llegar a soluciones De situaciones Que pueden darse Y es importante Un detalle A ver ¿Cuál es Ismael? Los problemas No se ocultan En la familia Hay que hablarlo A veces uno Porque déjame pasar Poner esto ahí No Los problemas Se ponen sobre la mesa Cuando estamos hablando No se puede ocultar Porque crecen Y comienzan a hacer daño En el alma Y los daños del alma Son más difíciles De curar Que lo físico Y cuando las cosas No se hablan ahí El momento que llega Para hablar Se dice muy mal Un descuente Después Echándole agua Cuando llegó el tope Se va a desbordar Y va a hacer un daño terrible Entonces la familia Es importante Que los problemas No se escondan Hay que hablarlo Señores Usted ha venido A darnos luz Indiscutiblemente Y quisiéramos Tantas preguntas Que tenemos para ustedes Pero como El que se quiera acercar A la pastoral Que quiera O necesite Alguna ayuda especial O mira Viola Mi familia Está pasando por un momento Yo necesito Que haga una intervención Por ella ¿Cómo podemos comunicarnos? ¿Cómo nos acercamos? Bueno Pueden llamarnos A través de los números De la vicaría De Pastoral Familia y Vida Vamos a apuntar Esos números La iglesia La iglesia Nuestra iglesia Necesita De muchos matrimonios Que quieran Que quieran integrarse Gracias por venir Gracias por venir A nuestra casa Las puertas Están abiertas Para cuando quieran Todo lo que quieran Informar Es decir Veniros a invitar Nosotros encantados Díganle al padre Mario Mario de la Cruz Mario es hoy día El vicario Pastoral Díganle que lo esperamos Un día de esto Aquí en Academia de Padres Así que el aire Lo mandamos a invitar Al padre Mario Para que comparta Con nosotros También de su experiencia Y bueno De todos esos estudios Que ha hecho A nivel de familia Y sé que tiene mucho Para dar A esta sociedad Así es Bueno agradecerle a ustedes Por la invitación Tal como le decía Fuera del aire Nosotros valoramos Mucho su programa Entendemos que aporta Mucho a la familia Cada programa Es un crecer Para las familias Así que invitamos A todas las familias Que no nos perdamos El programa Academia de Padres Perfecto Gracias por el llamado Y que siempre tengan El apoyo Y que lleguen más A este programa Porque Hace falta hablar De familia Así Hablando de familia Es que podemos Combatir Todos estos males Desde la raíz Eso es así Señores Gracias Muchísimas gracias Por estar con nosotros Queda abierta la puerta Para ustedes Este programa Es de ustedes Es de Pastoral Familia y Vida Cuando necesiten el espacio Ahí estaremos Muchas gracias Ustedes no se muevan Porque al regreso Estará con nosotros La licenciada Natacha Domínguez Quien es ganadora Del premio Voluntaria Solidaria Voluntario Solidario Así es Y ustedes la tienen que conocer Es una dulzura Y vamos a hablar Un poquito de ella Así que no se lo pueden perder Quédese ahí Y continúa Academia de Vales Adiós Adiós ¡Suscríbete!